¡U-C-R-E-R! Representar a la UCR creo que es el sueño de casi todo purista. Yo soy purista ya hace varios años y mi sueño era venir a la U, poder competir con la U, poder ir a un mundial con la U. El nerviosismo de competir en el exterior o una caída en la presentación no pudo ganarle al trabajo en equipo y a las largas horas de entrenamiento del conjunto celeste de la UCR. Este grupo de jóvenes demostró que el trabajo duro rinde frutos al ocupar el tercer lugar en el Campeonato Mundial Universitario de Polritmo en Orlando, Florida. Es una competencia meramente de nivel 6, que es como el máximo nivel en Polritmo. Las universidades de todas partes del mundo vamos y competimos todos para ver quién es la mejor universidad. En el caso de nosotros logramos un tercer lugar de una categoría que consistía en nueve equipos. El camino para llegar hasta un mundial de universidades en esta disciplina implicó mucho tiempo, esfuerzo y entrenamiento que empezó desde enero del año pasado, con entrenamientos de dos horas diarias. Bueno, todo el proceso que se lleva de los atletas, de los entrenamientos, el campeonato nacional, el que teníamos que asistir, que por dicha de lo ganamos, y después entramos en la etapa crítica que fue después del campeonato nacional en noviembre, finales de noviembre, y lo que fue diciembre, enero, prácticamente entrenábamos casi que todos los días de la semana. Este campeonato es organizado por la International Cheer Union y el International Olympic Committee. Esta experiencia permitió a los jóvenes vivenciar la alta exigencia internacional de esta disciplina. El polvismo ya comparado a acá, yo creo que ya tienen como más experiencia y eso como que más bien les sirve a uno para ir agarrando como ese conocimiento que ellos tienen y como más bien a darlo todo. Ya propiamente el sábado tuvimos una presentación de exhibición, donde más bien ya estábamos como nerviosillos, porque era la primera presentación en el exterior, pero el domingo ya más bien era como vamos a darlo todo, hay que salir, hacer esta rutina, hay que pegarla bien. Para los atletas no fue sencillo combinar las horas de entrenamiento con sus cursos universitarios. Fue complicado de llevar más que todo porque mi carrera en sí, los cursos que dan son en la noche y generalmente los entrenos para facilidad de los demás son en la noche. Entonces el primer semestre sí se complicó bastante porque no podía ir como a varios entrenamientos por la misma cuestión que ya había matriculado antes de meterme en el equipo. La delegación del equipo de podrismo de la Universidad de Costa Rica tiene 21 atletas. A Orlando viajaron también el entrenador Marvin Villaplana y los suplentes. Recibir la noticia de obtener el tercer lugar fue una sorpresa que no esperaban. Fue súper emocionante y un poco como de intriga porque comenzaron a llamar séptimo, sexto, quinto y yo qué raro, ya no nos llamaron y de repente es como Universidad de Costa Rica tercer lugar y yo como wow, 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 o sea es sorprendente. El equipo celeste de la UCR es el actual campeón nacional. La primera posición del campeonato mundial de universidad la ocupó la Universidad Central de la Florida y la segunda la Universidad de Bayamón de Puerto Rico. UCR!